¡Fuerte! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí vape, ahí vape, ahí vape! ¡Gracias! 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 es roja, es roja es roja era roja era roja que digan que no era roja era roja era roja era roja ¡Sí! ¡Dale el pico al once, hombre! ¡O lo ponen de niñez! ¡Lo que quieran! ¡Sí, sí! ¡A ver, para los metros! ¡A ver, para los metros! ¡A ver! 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 ¡Vamos! 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 ¡Sus! 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 ¡A ver! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos! Y al final del diablo estamos perdiendo los detalles, al final hemos sido capaces de una acción fortuna conseguir el gol y a partir de ahí aprovecharlo. Decías partido feo para el espectador, pero a ti tampoco creo que te ha gustado porque a los 20 minutos has puesto a comentar a dos futbolistas. Sí, pero bueno, es verdad que el partido no hemos salido como me gustaría. Se lo he dicho en el descanso que nosotros estamos donde estamos, hemos remontado como hemos remontado siendo quien somos. Y yo quiero a mis futbolistas por lo que son. Cuando queremos hacer cosas que no somos, cuando queremos aparentar cosas que realmente no somos, nos equivocamos. Y en la primera parte nos hemos equivocado bastante. ¿En qué sentido? En el sentido futbolístico, hemos intentado construir demasiado, cuando habíamos hablado que el rival acumula muchos jugadores en campo rival para la presión. Hemos intentado dar muchos pases en nuestro propio campo. Cuando los pases y la posesión hay que tenerla cerca a la portería rival, que es lo que queremos, lo que buscamos en nuestra novelda. Y ahí fueron los principales errores y después creo que a nivel de agresividad nos guardamos un esfuerzo cada jugador. Y guardar un esfuerzo cada jugador de 20 metros, pues al final son 600 metros. 600 metros significa llegar tarde a algunos balones, hacer un repliegue tarde, una ayuda que no es solidaria, etc. ¿Deduzco que de estos nueve partidos sin perder quizá el de hoy sea el que menos te ha gustado? Pienso que futbolísticamente quizás haya sido el peor. Pero también digo una cosa. Estar nueve partidos sin perder y mantener un nivel de exigencia altísimo y saliendo del mundo donde venimos es muy complicado, muy jodido. Estos futbolistas tienen un mérito brutal. Es decir, hemos estado en coma, pero en coma sin ver ni la luz al final del túnel. Así hemos estado. Hemos salido del coma, salíamos al hospital, cada vez estamos un poquito mejor y seguimos haciendo. Y eso tiene un desgaste mental muy grande. Es normal que haya partidos que no sean tan lucidos o de tanta calidad. Además de tener enfrente un rival con un palantillón, un buenísimo a futbolistas, un rival que es complicadísimo a ganar y prácticamente llevaba pocas derrotas. Entonces no sabíamos que era un partido complicado. ¿Has visto la importancia de mantener la portería a cero en una jugada, no sé si aislada o no, pero una jugada de acraciada para ellos, por lo tanto a nosotros ha venido la victoria? Sí, es decir, yo siempre les digo a los futbolistas que no creo en las casualidades. Yo no creo. Yo creo en las causalidades. Y tener la portería hacia las semanas que llevamos no es casualidad de que los tiren muchas veces y siempre se vaya fuera. Es que nos generan pocas ocasiones, es que el equipo colabora completamente todos los futbolistas, que tenemos buenos futbolistas y que además intentamos cuidar durante el trabajo semanal los pequeños detalles. Si todavía era un futbolista que nos podía generar mucho daño con su disparo con la pierna diestra metiéndose por dentro, solo sabíamos durante la semana. Y prácticamente no le hemos dejado de disparar la portería. Esos pequeños detalles al final marcan diferencias en partidos tan igualados. Hablaba del desgaste mental, ¿puede haber también desgaste físico? Porque ya son los mismos hombres jugando muchas semanas seguidas. Si un futbolista no puede jugar cada semana un partido, estamos... deberíamos dejarlo alguno. En primera división estoy jugando un partido por semana y hay un nivel de exigencia brutal, un nivel de presión emocional brutal. Los futbolistas están preparadísimos para jugar un partido por semana, pero sí que es cierto que igual que no te levantas todos los sábados por la mañana igual, pues los domingos no todos los partidos son todo lo bueno que quieras. El clima también nos ha afectado el cambio de clima un poco, en el sentido de que nos ha costado entrar, llegamos un poquito tarde, pero bueno, al final lo hemos sacado adelante. Y la verdad es que estoy contentísimo. Contento o no contentísimo. Pero contentísimo porque lo malo partidos cuando los ganas es cuando más contento tienes que estar. Porque los que juegas bien, los que haces las cosas muy bien, ya tienes muchas posibilidades de ganar. Pero los que no haces las cosas tan bien y el partido está igualado y lo ganas, joder, eso es para estar contentísimo. Por lo menos afirmar un poco eso de las dinámicas, que cuando uno tiene la dinámica positiva a lo mejor partidos como este los sacas y si la tienes negativa no los sacas. Sí, pero bueno, eso es evidente. Ese nivel de confianza, yo creo que tranquilo, a lo mejor no estaba nadie en la Magdalena pero 1-0. Pero yo creo que el equipo se ha visto seguro. Es decir, realmente no ha pasado grandes apuros de que el rival lo haya encerrado, haya generado. Marcan y ha tenido un intermedio un montón de veces. Han enviado varias al área, los hemos despejado. Quizás en dos colores la sensación de peligro mayor, pero que el equipo está muy seguro de sí mismo y eso es positivo. Sé que no dirás la diversificación, pero estamos séptimos a un punto de la promoción de ascenso. ¿Te dice algo esto? Pues me dice que estamos trabajando, nos dice que estamos trabajando bien, que los futbolistas cada día están más cerca de donde merecen. Que tenemos que continuar la línea porque aún no estamos donde queremos estar. Tenemos que continuarlo. Y que este equipo pues tiene potencial para seguir creciendo. ¿Hay euforia? No, la euforia. Si estaremos euforia y no estamos ni privilegiados estaríamos jodidos. Ahí, pues felicidad. Que creo que es diferente que la euforia. Felicidad. Yo estoy muy contento. Pues ya te digo, por un mal partido en general, que quizás el empate hubiera sido lo más justo y al final nos llevamos al partido. Por eso todo estoy contentísimo. Euforia ninguna. Yo ya estoy pensando en el Castellón, en estadísticas de Castellón, en días más alineaciones, mañana descargué los vídeos. Empezar a trabajar sobre el Castellón y cuidar esos pequeños detalles que no son casualidades, sino que son causalidades. ¿Hace dos semanas no se estaba buscando ningún jugador? ¿Ahora se está buscando? No. Yo no te mentí aquel día. Te dije, yo no estoy buscando ningún delantero centro. Yo no estoy buscando ningún delantero centro. El club no me ha comunicado que esté buscando ningún delantero centro. Por lo tanto, no sé si vos costaréis más información que yo. Que puede ser. Que es posible. Puede ser. No solo sé. Bien. Yo ya te digo, yo a muerte con los dos delanteros centros que tengo ahora mismo. Y poco más. Cuando yo he muere, me gustaba. Entonces, los geht es del Estudios centros de laización con estas. Son dos colores centros. Son dos colores centros que tengo que ver este que Zánc capitales. Son dos colores... Son dos colores...